Hola a todos, nos encontramos con Lorena Oliva de Teatro Alternativo para conversar sobre la risoterapia. Hola Lorena. Hola Sofía, ¿cómo está? ¿Cómo están todos? Bien, gracias. ¿Puedes explicarnos qué es la risoterapia? Claro, la risoterapia es una psicoterapia, es una disciplina que incluye muchas otras disciplinas como el yoga de la risa, la expresión corporal, los juegos de dramatización, los juegos de improvisación y tiene como objetivo lograr que la risa sea una herramienta para poder sentirnos mucho mejor luego de realizar la actividad, o sea que la risa es un vehículo para poder liberarnos del estrés, liberarnos de las inhibiciones, para poder romper el hielo y conocer dentro de estos talleres que son de risoterapia, cuáles son todos los beneficios de la risa en nuestro organismo, que son muchísimos. ¿Quiénes pueden practicar la risoterapia? Bueno, la risoterapia la pueden practicar todos. Se hacen talleres de risoterapia para niños, para adolescentes, adultos, pero también estos talleres se han llevado a distintos ámbitos, por ejemplo, en el ámbito de la salud, para médicos, en el área educativo, para profesores, docentes, bibliotecarios, y también en el área empresarial, para poderlo realizar entre departamentos de la misma empresa y poder hacer una actividad lúdica con todos los empleados de la empresa. ¿Puedes hacernos una demostración de la risoterapia? Claro, lo primero que hay que tener es el cuerpo, que es nuestro instrumento, listo y preparado para poder entrar en ese mundo de la risoterapia, ya que trabajamos con muchos músculos, trabajamos desde el cuerpo. Lo que podemos hacer ahora es una prueba de empezar a reírnos con las vocales. Por ejemplo, tomamos aire por la nariz, vamos a hacerlo, Sofí, tú lo puedes hacer conmigo. Llevamos el aire al abdomen y cuando exhalamos podemos hacerlo con la letra HA. A ver, ¿cómo suena? Entonces uno se comienza a reír con todas las vocales. Claro, primero nos reímos sin ningún motivo, pero como estos ejercicios son grupales y la risa es contagiosa, cuando escuchamos la risa de nuestros compañeros o de las personas con las que estamos compartiendo, ahí comienza a hacerse una risa súper espontánea y ya comienza el cerebro a generar endorfina, que es como la hormona de la felicidad. Entonces la risa es un mecanismo de defensa y de protección que eleva nuestro sistema inmunológico. No cura enfermedades en sí, pero ayuda a muchos tratamientos, a muchas personas que están pasando por tratamientos, a que el sistema inmunológico responda de manera más positiva, ¿sí? Porque genera endorfinas, se relajan muchos músculos, se oxigenan más los pulmones, o sea que tiene muchísimos beneficios y uno luego de una sesión de risoterapia se siente muy, muy relajado como si hubiese ido a un spa y es gratuito. Como podemos practicar la risoterapia en casa, eso nos ayuda a sentirnos menos tristes durante la pandemia. Exacto, ahora mismo lo que yo siempre recomiendo a todas las familias es que tengan un botiquín, el botiquín de la risa, así como tenemos nuestro protocolo, por ejemplo, para cuidarnos del virus, que son las manitos limpias, la mascarilla, el alcohol en gel. También tenemos que tener algunas herramientas a mano para poder tener salud, sobre todo emocional y psíquica para afrontar, bueno, el confinamiento, el encierro, a veces los niños del aburrimiento, extrañar a los abuelitos, extrañar a los tíos que tenemos lejos y que no podemos visitar, y sobre todo los amigos que ya tú sabes que a tu edad es muy importante, por más que se vean y se conecten a través de la pantalla, pero esa capacidad de jugar y compartir con los otros pares es única. Entonces, sí podemos hacer muchísimos juegos, muchísimos ejercicios, se pueden buscar en internet, hay muchísimas páginas de risoterapia, pero yo les voy a dar un ejemplo ahora, por ejemplo, para cambiar los pensamientos cuando nos sentimos muy agobiados, muy apesombrados, que vemos todo negativo esos días, que no le podemos encontrar nada positiva a la pandemia. Entonces, tomamos un hilo, y así como usamos hilo dental, vamos a usar un hilo mental, es un hilo imaginario, ¿lo ves aquí, Sofía? ¿Lo ven ahí los niños? Ese hilo mental, nos vamos a colocar el hilo por una orejita, nos vamos a colocar el hilo por la otra, ahí está, lo tenemos ahí, es bastante larguito, entonces con una carcajada se van a ir limpiando los pensamientos negativos, y se van a ir renovando, vamos a ver. Y así podemos ir haciendo y pasándole el hilo a todos los integrantes de la familia para que se vayan limpiando esos pensamientos. Y ya saben, la risa contagia, nadie se ríe solo, uno empieza a reírse solo, hasta en la calle un poquito, y ya cuando ve a alguien riéndose, uno sin saber el motivo, se contagia. La risa es lo que nos diferencia de los animales, y los seres humanos tenemos la capacidad de reírnos de nosotros mismos. Así que no es reírse del otro, no es burlarse del otro, es reírse con el otro, y sobre todo, de nosotros mismos. Gracias, Lorena, por esta divertidísima entrevista. Gracias a ti, Sofía, y gracias a todos, a todos los que participan en Notichicos, los felicito por estos cinco años de éxito, de comunicarle a todas las familias tantas cosas interesantes que suceden en Santo Domingo y en República Dominicana, y gracias por apoyarnos siempre, 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 y estar atento a todas nuestras actividades. Ahora, a practicar risoterapia en casa. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Bye!